VAS A VOLVAR CON EL CABALLO CANSADO, BÁRBARA No solo sos una mentirosa inmunda, sino una envidiosa Y antes de hablar conmigo, limpiate los mocos ¡Limpiate los mocos! ¡Dime la vuelta de la puta! ¡Dame! ¡Tarada, tu vida! ¡Dame la vuelta! ¡Dame, me suelte! ¡Está loca! ¡Pero esa es la loca! ¡Por eso está loca! ¡Dime a tu hija que no se meta! ¡Pero decirme que mi relación con Pacheco no va a dudar! ¿De qué se mete? ¡Por favor, por Pacheco no va a dudar! ¡A la vuelta, burra! ¡Basta, Bárbara, por favor! El abuelo la prefiere a ella. ¿Vos también? ¡Tato! ¡Tato! Voy a ser claro, así no queda ninguna duda Estuve viendo últimamente que... Tenés mucha necesidad de hablar, Santiago De hablar... De más Querés hacerte el buenito Querés lavarte la cara Yo no te voy a dejar Vas a seguir siendo quien sos Y eso es por reírte de mí Lo que es peor Reírte de mi hija Alejandro Me cansaste Yo voy a hacer lo que me dé la gana No, por supuesto Vas a decir lo que tenés ganas de decir Muy bien Yo también voy a decir lo que tengo ganas de decir ¿Qué te parece? Estás jugando con un tema demasiado serio Por supuesto Y precisamente como es muy serio Yo te voy a decir lo que tenés que hacer En principio No vas a decir Absolutamente a nadie Que Abriela es tu hija Que Tatiana es tu nieta Y si se te ocurre decirlo Contárselo a alguien Los mando presos A los dos Ustedes deciden Cuando el color de mi vida empalidece Como una estrella que muere brillante En el instante preciso apareces Altiva iluminando Amor No engañes al amor Confundes el dolor Con compasión Custodio de este amor desesperado Custodio de tu alma y de tu piel Custodio de tu cuerpo apasionado Custodio de tus sueños Quiero ser Custodio de este amor Y de tu orgullo Custodio del misterio Entre los dos Tus penas Tu sabor Y tu agonía Custodio de tu vida Custodio de tu vida Pero por qué esas caras no me miren así Ustedes van a contar una parte de la historia y yo voy a contar la otra nada más Eso sí, la van a pasar muy mal Vale, vos no podés hacer una cosa así No serías capaz ¿Quieres probar? Si llegan a enterar lo que le pasó a Victoria Los dos van a ir presos Y yo a vano A la cárcel no te pienso llevar ninguna Mire, señor No va a ser usted quien determine cuándo se empiezan a decir las verdades Usted me puede amenazar con lo que quiero Me quiere mandar presa Mándeme ¿Qué me importa? Si yo he pasado en la vida por el dolor más grande que el dolor de mi hijo Todo lo demás No tiene importancia Muy bien, señor Si usted quiere que las cosas sean así, será así Ahora No está solo el tema de la cárcel, ¿eh? Usted se va a quedar muy sola Digo No creo que ni su yerno, ni su nieta La vayan a perdonar ¡Vos sabéis, los ficus! ¿Qué tenés que regalos para comprarte un saco como este? ¡Los animales se me agraron por ese saco, nena! ¡Alfabeto! ¡Hurra! ¡Eso acababa mucho la poligada, nena! ¡Cácil! ¡Mexi! Lo del desayuno a la cama me lo enseñó Mi vieja Bueno, y a ella, su papá Un Tano Divino El Tano estaba enamoradísimo de mi abuela Y él fue el que me enseñó que cuando uno ama a una mujer La tiene que cuidar Por eso le llevaba el desayuno a la cama a Paz cuando éramos jóvenes también Es muy lindo eso que me contás Claro que ella no tenía delante al hombre que ves hoy Era como decirlo una piedra en bruto Tenía muchos anhelos, muchos sueños, muchas ganas, mucho de mucho Pero ni un peso en el bolsillo Bueno, eso habla bien de vos, del esfuerzo Que hiciste para convertirte en el hombre que sos hoy Cuando Paz me dejó En esa escalera para casarse con Alejandro Ahí me di cuenta que tenía que hacer algo por mí Ahí arranqué Es como si su desprecio Hubiera sido un empujón Eso le tendría que agradecer a Paz, ¿ves? Me convertí en otra No No, vos seguís siendo el mismo hombre Que eras en ese momento El mismo que yo estoy viendo ahora También puede ser que para el desayuno trajeras unos mates Y ahora tengas la posibilidad de traer todas estas cosas ricas Y esta flor tan linda Pero seguir, seguir, seguir siendo el mismo Lástima que yo hace 25 años Era muy pequeña No tenés ningún derecho a martirizarla así Usted no tiene ningún derecho a hacer lo que hicieron Apropiarse de una criatura Sacársela a la madre, ¿para qué? Para darse a la hermana ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Se les acabó de golpe la gana de abrir la boca Está bien Ganaste No vamos a decir nada Bueno, muy bien Veo que nos entendemos ¿Viste, señora? ¿Qué dice? Muy bien Muy bien Y los voy a dejar solitos No quiero molestar a los novios No es mi costumbre Que tengan mucha suerte ¿Por qué haces todo esto? Es una obviedad, pero te la voy a contestar igual Y no me gusta que repartas tu herencia Con tantas nietas Voy a vivir unos cuantos años más Basura Al ritmo que vas Con tanta mala noticia No creo que te aguante el corazón ¿En esta casa se volvieron todos locos? Sí Mi papá tiene una hija con una amiga mía Esa jardinerita de cuarta Se pone a gritar por toda la casa Y el abuelo la defiende Ay, por Dios, mamá ¿Me la podés explicar? Mirá, Barbarita Es muy grave lo que acaba de pasar recién Porque, mirá, hija No sabés en la situación Que nos ha metido tu abuelo Esa jardinerita Que vos, como vos llamás Sí, la cuarta Bueno Es la nieta Del gran amor de tu abuelo No aguanto más No sé qué se empieza aquí No, te juro que no sé Un vasito con agua no querés No, no tengo, no tengo ganas No tengo sed ¿Un mate? No quiero, papá, no quiero Bueno, un abrazo de papá No quiero, tampoco un abrazo Papá, papá Pero, Aurelio, no te fueras loca, entonces Bueno, está bien, está bien Tal vez te suene raro Lo que te vaya a decir, Tatu De verdad, ¿no? Este Viste que la abuela Alicia Se está sintiendo cómoda Con Santiago, ¿no? Digo, porque Que tal vez podemos encontrar la manera De armonizar De que se calmen Las aguas ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué aguas? ¿Qué me estás insinuando, papá? El abuelo está saliendo Con la abuela de esa Sí, mi amor Y parece ser que están muy enamorados Porque tu abuelo se quiere casar ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que yo? ¿Que yo voy a tener que compartir la mesa Con Mariana? No, no Que la abuela haga lo que quiera Pero no me pidas Que yo tenga ningún tipo de trato Con Bárbara Te estés pidiendo nada raro No está tú Mira, papá Papá Yo a la abuela la quiero Con toda mi alma Al señor Santiago también Porque él se portó muy bien conmigo Pero yo no voy a tener trato Con esa No, bueno, porque es así Porque es una coprichosa de porquería Porque no está enamorada de Nicolás Y lo está haciendo sufrir Es una perra Bueno, bueno, bueno Es una mosquita muerta, mamá Esa no soporta que Pacheco me quiera a mí Es una envidiosa Por eso me trata así Mi amor Te lo pido Ella, pobrecita, también debe estar sufriendo Imaginate que no ser la elegida Duele, hija Duele A mí me duele que la defiendas No, no la estoy defendiendo No, pero creo que a lo mejor Podés hablar con ella Y dejar a un lado Pacheco ¡No! No, no voy a dejar a un lado a Pacheco Nada Porque esa es la culpable De todo lo que me pasa Bueno, Pacheco también tiene lo suyo No, Pacheco no tiene nada de lo suyo Es la culpa de ella Por haberse aprovechado de mi mentira Es una mentirosa Por sus mentiras Pacheco y yo estuvimos separados Todo este tiempo Barbarita, te pido, por favor, hija Vas a tener que reflexionar Es una decisión de tu abuelo ¿Qué vamos a hacer nosotras? Hija, me parece que la única que te queda Es hacer una tregua con Tatiana Imposible Yo a Tatiana La voy a odiar toda mi vida Yo a Bárbara la voy a odiar toda mi vida, papá La verdad que me pone muy mal Todo lo que está pasando con Juan Lo vi mal a él y no No sé cómo manejarlo, qué decirle No sé qué hacer Ay, ay Gracias Gracias por aceptarme Vení a tomar algo conmigo Ay, cómo gracias Gracias Yo te dije que yo soy tu amiga A mí no me tenés que dar las gracias Gracias, amiga De nada Ya se va a calmar, Juan Ya se le va a pasar Vos pensá que es la hija Es la primera vez que le pasa, abuelo, obviamente Bueno, ya está Tatiana no es una nena, es una mujer No, no es una mujer Es una nena No, 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 disculpame Es una mujer Tiene 20 años En algún momento le tenía que pasar esto Y buenísimo, le pasó con vos Mejor para ella Lo mejor para ella hubiese sido que la primera vez lo haga con alguien que la ames No conmigo Ay, por favor Estamos año 2005 Mirá, lo más común es que estés con alguien Quien después ni te llame al otro día Culpa es mi ego Ay, basta con eso de la culpa Por favor Vos no tenés la culpa de nada Ella también te buscó Te provocó Ella quería que eso pasara Fue cosa de los dos Acá no hay culpables Y vos tenés todo el derecho del mundo a ser feliz ¿Qué? ¿Te vas a quedar con ella por qué? ¿Porque fuiste el primero? No, no tiene sentido No No me tendría que haber acostado nunca con la hija de una amiga No seas eso ¿Me equivoqué? Está bien Yo no me tendría que haber acostado nunca con el ex de tu hermana ¿Cómo? Sí, está bien ¿Qué querés? ¿Que me autoflagele por eso? ¿Que me pegue? Pégate vos también Hola Hola, Walter Perdón Molesto No ¿Puedo esperar? Yo ya me iba Nicolás lo estaba esperando No, no, no Tengo una noticia ¿Qué pasó? Conseguí trabajo ¡Ah, qué bien! ¿Te acordás de Hernández, el de la discográfica donde no trabajaba? Sí ¡Sí! ¿Que lo conocés? ¿Iba a trabajar en una discográfica? Qué difícil que es todo, Santiago Qué difícil Pero estamos juntos Para enfrentar lo que sea Sí Pero todavía no me respondiste si querés casarte conmigo Permiso Permiso Ya Perdón No sabía que estaba ocupado, señor No, yo de todas maneras ya me iba Tengo ganas de ir a caminar un rato sola, Santiago Es ella, ¿no? ¿Por esa me cambiaste? Esto es para vos Y gracias por todo ¿Y? ¿Encontraste algo interesante? La verdad Estoy sorprendida No puedo creer la ropa que tenés Y bueno, te olvidés que vivo en Italia Y ahí los hombres son muy elegantes Vos sos elegante en cualquier parte del mundo Te gusta la ropa y punto Vivas donde vivas Sí, pero Me gusta mirarme a espejo y verme bien ¿Ah, sí? ¿Verte lindo? Ah, ¿y esto qué es? Ay, me hace así el ojo Sí, no, es un uniforme que Que inventé para Cuando le decía a Paz Que era encargado de un supermercado Ay, por favor No tiene nada que ver con vos No entiendo por qué no le mostraste a Paz Quien eras realmente ¿Por qué te boicoteaste así? Ay, Fosco Necesitas un analista A mí me parece Que te necesito a vos Juan Te estaba buscando Yo también, como para no buscarnos ¿Hablaste con tu hija? Sí ¿Y vos? Sí, sí, está mal Te pido disculpas de verdad Porque reaccionó Con cierta inmadurez Por favor No tenés por qué pedirme disculpas Tengo miedo, mi amor La verdad que tengo mucho miedo Son demasiadas las cosas Que nos están pasando, Juan Lo de papá con tu suegra Esta relación que tienen nuestras hijas ¿Qué vamos a hacer, Juan? ¿Esto va a servir para unirnos o...? ¿O separarnos? No No Decime que no No porque te amo con toda mi alma No, no, no No, no, no No, no, no Así que hace mucho Usted trabajó en este tema de la música ¿Walte? ¿Papá? ¿What? Ah no, perdón Eh, ya Papá lo... Lo representaba Michael Jackson El 80 ¿Ah, Michael Jackson? ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, qué tonto! La representaba a mi vieja. Era concertista. Concertista clásica. Lo que pasa es que este Hernández quiere promocionar a chicos nuevos que canten pop y lo mío es la música clásica. Pero yo pienso que con un poco de entrenamiento y todo eso puede andar bien. Lo más importante es que consiste trabajo. Para tener la posibilidad. Y no la voy a desaprovechar de eso. Estoy seguro. Walter y este señor Hernández. ¿No cree que me puede dar una posibilidad a mí y tomarme una prueba? ¿Usted cómo lo ve? Es buena. ¡Ay, Walter! No sabe lo que significaría para mí. Yo sueño todos los días con ser cantante. Todos los días yo me levanto y me acuesto pensando que quiero ser cantante. Es algo muy importante en mi vida. Muy importante. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿En serio, Walter? ¿En serio, Walter? ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¡Walter! 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 Ven acá, que te voy a dar tu regalo de cumpleaños. Ay, gracias. ¿Se puede decir dónde te metiste que te llamé todo el día al celular y no estabas en ningún lado? Es que estuve trabajando con la gente de la película. Y viste como es la gente de cine, ¿no? Que los horarios son cualquier cosa. Mi amor, sí, claro, me imagino. Este, comemos juntas. Esta noche hablé con Neki. Si vos querés invitar a alguien. No, no, está bien. Bueno, tu regalo de cumpleaños. Ay, gracias. A ver. Es Santa Teresita. Ay, qué linda es. Santa Teresita. ¿La abuela no era devota de Santa Teresita? Sí, sí, sí. Por eso te la compré. Vos sabés que ella desde muy chiquita también era devota. ¿Viste? Se enamoró de Jesús siendo muy chiquita, muy chiquita. Se murió a los 24 años. Ella siempre tuvo muy presente todo lo que sea la infancia, los niños. Y prometió, antes de morirse, que iba a haber una lluvia de rosas sobre la tierra. Entonces, cuando vos le pedís una gracias, ella, para hacerte ver que te escuchó, te hace llegar una rosa de una manera absolutamente inesperada. Es el mejor regalo que me pudiste haber hecho. Vas a ver, Victoria, que con tu voluntad, con tu fuerza, con Santa Teresita, con el amor de tu familia, vas a encontrar a tu hija. Te quedaste todo el día acá. Conmigo. Alejandro me pidió que te acompañara. Yo siento que no lo hiciste solamente porque Alejandro te lo pidió. Hay formas y formas de acompañar a alguien. Tienes razón. No me quedo solamente porque... porque fue una orden. no sé, me quedo porque... fue... fue mágico lo que vi. Yo no estaba acostumbrado a la vida. No pensé que en mi vida iba a haber algo así. es... es un momento único. Por eso estoy acá. Estoy por ella. la vi nacer. La quiero ver vivir. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, venía por el puesto de vendedora. Ay, disculpame. Es que nos olvidamos de sacar el cartel. Ya tomamos. Perdón. La plana de pagar. Lo de arena y robo. Ahora a la vez. Más de arena. Levantado de abajo. Ahora a la vez. Chau. Más de arena. Pascale. Fueron. Pascale. Más de arena. 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 Suena. Hola, mi amor. No conseguí. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo vengo por el puesto de camarera, pero si no me digas nada, llegué tarde y ya tomaron, ¿no? Sí, sí, pero no te vayas. La chica se tendría que haber presentado hace media hora, así que si querés hablo con el encargado. ¿Si te atiende? Sí, claro que quiero. Gracias. Espera. Ya sé, mi amor, no conseguiste. No te hagas problema, te amo igual. No, no sé, me van a tomar una entrevista. Ay, pero estoy tan nerviosa, nunca pasé por una situación así. Después te llamo. Hola, ¿vos sos la chica que me viene al puesto camarera? Bárbara Basterrica, mucho gusto. Bien, que te muestro. Nunca me voy a separar de esta medallita. Muchísimas gracias. Fue un regalo hermoso. Victoria, no te vayas. Hay algo que tenés que saber. De papá. Ay, ¿qué hizo ahora? Dice que se va a casar con la suegra de Aguirre. ¿Cómo? ¿Lo que oís? Parece ser que fue una de sus tantas amantes. Y yo no puedo pensar en casarme, Juancito, porque... Tengo demasiado abierta la herida que dejó Gabriela cuando se fue, pobrecita mía. No puedo pensar en esas cosas. Claro. Claro. ¿Qué es eso? Ah, es un regalo que le eligió Tatu para... Es el cumpleaños de Victoria. Es un libro de fotografías. Bueno, como Tatu la quiere tanto a Victoria. Claro. ¿Se enfría el mate? Sí. Hola. Te extraño mucho, mami. Porque antes estábamos todo el día juntas, pero ahora no... Ahora te extraño. Quiero que seas fuerte. Y que luches. Porque te esperan una vida hermosa. Yo... Yo te juro que voy a hacer que tu vida sea hermosa. Y tenés una mamá que te espera, mi amor. Y un papá que te espera. Un papá que tiene... Muchas ganas de tenerte en sus brazos. Y abrazarte a todos. Te extrañaba. Por eso vine. Yo también te extrañaba. Uno de estos días lo voy a pasar a buscar a Panchito. Así lo llevo a pasear. ¿Con Bárbara? ¿Los tres juntos? ¿Con una gran familia jugando a la mamá y al papá? Que estás graciosa, ¿ven? ¿Eh? Nada. Es mi novia, ¿qué tiene de malo? Está muy bien. ¿Está bien? Muy bien. Se te ve... Pleno. Feliz. ¿Y vos? ¿Qué onda? Yo... Yo... Tango no me quiere ni hablar. Mi hijo... No quiere ni hablar de tango. Julián, que me llama, me llama, insiste con que quiere volver. Un garrón. No hablemos de mi tema mejor. Hablemos de vos. De más divertida. De Bárbara. No sé, está... Muy cambiada. A veces me asusta un poco. ¿Por qué? No, pero para bien, no sé, no... Hace una hora que no me llama, no sé, me da un poco de miedo. Qué exagerado que sos. Tengo miedo que le pase algo. Ahí está. ¡Hola, cuñada! ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Hola. ¡Felicítenme! ¿Qué pasó? Barbarita consiguió trabajo. No, ¿conciste trabajo en tu primer día? Sí, de camarera en una pizzería. Muy bien. No sabés qué rica pizza, ¿eh? Probé una porción, mucha muzarella, mucho jamón, poca aceituna. ¡Felicito! Felicítenme una de borrones, así vamos practicando. Santa Teresita del Niño Jesús, por favor, junta una rosa de los jardines celestiales y envíamela como señal de amor. Florcita de Jesús, pídele al Padre que me conceda las gracias que con confianza hoy pongo en tus manos. Dios, ayúdame a encontrar a mi hija, a Lucía. Ayúdame a estar cerca de ella. Oh, Santa Teresita, que yo pueda creer como vos lo hiciste en el inmenso amor que Dios nos tiene. Así puedo seguir tu caminito cada día. Amén. ¡Feliz cumpleaños! Vení, vení cumpleaños. No, 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 gracias, gracias. Ayúdame. Ayúdame yo. ¡Feliz! ¡Feliz, que nos cumplaes mi historia, que nos cumpla a Feliz! Bueno, Arturo, este es un cumpleaños, ¿eh? Así que basta de lágrimas Mira, te compramos un regalo para ti, mira, Abrilo Está re bueno, ¿eh? ¿Para mí? Sí Muy gracias No se hubiese molestado Ay, no Ay, no lo puedo creer Qué buen libro Ustedes no tienen idea Cómo lo busqué y no podía encontrarlo por ninguna parte Elija Tatu, ¿eh? Sí Lo sabía Muchísimas gracias por el esfuerzo de... De haberlo buscado y de haberlo encontrado y... De haberme... He hecho este regalo Muchas gracias A los dos, los... Los quiero mucho A nosotros también ¿De verdad? Sí ¿Sí? ¿De verdad me has creído mucho, en serio? Sí, ¿por? Seguimos entonces ¿A dónde? Seguimos Vení, basta de lágrimas Vení con nosotros Ya están llegando, ya están llegando Vení, vení Vení, que quiero decir algo La señora pasa a Dios ¿Y qué tiene eso de raro? ¿Cómo que tiene eso de raro? Por favor, tengo todo... No me recibas Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla victoria Que lo cumpla feliz ¡Bravo! 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 Sí, sí, ya los pedí Muchísimas gracias a todos Gracias Es una torta especial que preparamos con Perla Porque ya que pasa tanto tiempo con nosotros aquí en la cocina Queríamos Ay, gracias Ven, Ana Bueno No se hubiesen molestado La verdad que los quiero mucho Espero que la disfruten Sí La queremos mucho, señorita Victoria Sí, yo también a ustedes Y es bueno saber que después de haber viajado tanto por el mundo Saber que uno, además de una casa, tiene un hogar Beso, beso, beso Gracias, ¿eh? Vale Gracias Vale Gracias ¿Me sentís bien? Necesito aire Ya volvé Eh, llevo... Avisión a la señora Paz, por favor Que llevo a... Sí, pero la señora Paz... Sí, yo le aviso, le aviso ¿Qué cosa, niña? ¿No crees que la señora Paz salió, Chino? Sí, pero no quería que se enteraran ni siquiera aquí, Remi, no sé No, 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 no Para un punto ¿Pero qué te pasa, vos? Sale una grande de jabón con morrones y dos vainas ¡Bravo! ¿Qué tal? Perfecto Muy bien ¿Te pedís una mano? ¿Con una mano? Claro ¿Timbre? ¿Abrí vos? ¿Con una mano? Te sale igual, ¿eh? Hola Hola Una chica ¿Cómo le va, señora? Una chica a la nueve y cerrame la tres ¿Qué es lo que está pasando? ¿Eh? Mamita Tu hija consiguió trabajo el primer día que salió ¿Eh? Y eso que salí tarde, Che ¡Ay! ¡Qué bueno! ¿Y de qué conseguiste trabajo? De moza o camarera Como más te guste En una pizzería ¿En una pizzería? Sí, sí No es de las paquetas a las que vos vas Pero zafa bastante Ah Bueno Venga, pase, señora Sí, gracias Venga, pase ¿Dónde me siento? No, espérate La voy a un pará Ven acá Acá traje unos canapés Ah, muchas gracias Sí, que venía ¿Va a la heladera? Sí Esto se salió hoy No, se salió ¿Eh? No, lo tienen que clavar, me parece Se salió recién, sí Sí Qué monada el departamento, ¿eh? Sí Realmente una monada Sí, está bien, mi amor Está bien, Laurita No te molestes, hija No, no Bueno, está bien, gracias Muy bonito, realmente ¿Por dónde sigue? No sigue Es esto Lo que ves No entiendo ¿Cómo que se fue Si me dijo que lo iba a salir A ningún lado? Ay, a mí no me digas Juan No sé ¿A dónde fue? No lo dejas practicar Tiene que avisar ¿A dónde va? ¿A dónde fue? No, yo te voy a decir Aguirre Juan Manuel Fue a ver a la hija La hija Sí, sí, sí Sí, sí Sí A los de Pacheco ¡Me hartan! ¿Fue a los de Pacheco? Sí, a los de Pacheco, Juan Claro A los de Pacheco Vamos a ver que estamos enojados por eso Es eso Ya está ¿Ya? Y bueno Mirá Perdóname, Juan Pero te lo voy a decir Te lo tengo que decir ¿De qué lo estás culpando a Pacheco, vos? A ver ¿De qué lo estás culpando a Pacheco? Por favor No todas las mujeres Tuvieron la suerte como tu mujer Que se enamoró de vos Que se casó Que tuvo su primer hijo Todo salió fantástico Y no todos los hombres son como vos Uno a veces tiene la mala suerte De cruzarse con alguien Que lo conoce Y después no lo ve más Y ni lo llama O se ve No se siguen viendo Da igual Pero te quiero decir Que Tatiana provocó esta situación Tatiana lo buscó a Pacheco Y bien que lo buscó Pacheco no provocó ningún tipo de situación Y me da mucha pena que te pongas así Porque Pacheco Te quiere mucho Te considera un muy buen amigo suyo Y entonces me parece ridículo Que estés enojado con él Así Toma Te lo dije Oh, Tatiana es mi hija Enténdeme Sí, te entiendo Pero sos un hombre Entonces Enténdelo a él Y me van a pagar 400 pesos 400 pesos Que una miseria Hija Después se quejan en Vida Láctea Lo que pagamos No, la verdad es que Los sueldos son muy buenos Muy buenos ¿De qué te reís? ¿De qué se ríen? Son el chupame Sí Bueno, pero ve a tener propina Mami, ve a tener propina Está bueno Está bien, propina ¿Y cuántas horas vas a trabajar? Diez ¿Diez horas? Ahí tengo un día franco Pero el encargado me dijo Que puedo llegar a 2.000 pesos Porque soy muy simpática Ojo con tu simpatía a vos, ¿eh? Ay, no seas celoso Con 5 pesos que me dejen En cada mesa estoy hecha No todo el mundo Te va a dejar 5 pesos, mi amor Sí, Nico tiene razón Mirá que yo trabajé Y camarera No es tan fácil, ¿eh? ¿Me podés aconsejar, cuñada? Ay, mi amor Perdón que cambie de tema Es el cumpleaños de tu tía Debería llamarla Le organicé una comida en casa ¿Sabés? Feliz cumpleaños Bueno, después la llamo No la llamo Ay, Barbarita Dios mío Qué... Bueno Me voy a buscar al nene Así que los voy a dejar Yo te acompaño Dale Así lo veo Un beso, mi nena Un beso, ¿eh? Chao, amorcito Chao, señora Chao, barbita ¿Cómo señora? Muchas gracias por todo ¿Qué señora? Paz, decime ahora Bueno Chao Hijo, no te olvides de clavar la banqueta que... No, no, te podés caer, mi amor La voy a clavar, señora Hasta luego Se pueden Chao, mi vida Qué lindo verte así, mi vida Ay, estoy tan, tan, tan feliz Sí Yo sé que para vos este trabajo que conseguí no significa nada Pero para mí es muy importante Y quiero que sepas que no volví a vomitar Que no tuve ningún atracón Acá me siento muy contenida con Pacheco Y él me hace sentir la mujer más linda del mundo Mi amor, mi vida Y cuando tengo mucho hambre me lo como a besos a él Mirá, ese brillo en los ojos no te lo vi ni cuando viajaste a Europa Ni cuando te compramos el auto, jamás Ay, mamá Soy inmensamente feliz Mirá, hija querida Si el precio que hay que pagar para verte feliz es enfrentarse a todos Me voy a enfrentar a todos Chin Chin, chin Si dejaron la pizza y se comieron los canapés Lo hizo más rico, me parece Gracias, milagro, gracias Yo también te extraño mucho Y qué novedades hay Acá No No alcanzaría Una vida para contarte todo lo que está pasando No te preocupes, yo te voy a llamar, ¿sí? Te mando un beso Yo también te quiero mucho Chau, 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 chau ¿Hablabas con Milagros? Sí, como sabías Te puedes, achica Sí, es cierto Feliz cumpleaños, hija ¿Te acordaste? Este es para vos Gracias Precioso Pero vos Me debes otro regalo Hace 20 años Que me debes otro regalo Decime a quién le entregaste a mi hija, papá Ya hablamos de eso, hija No, te lo ruego, papá Vos me tenés que decir, por favor Por favor, ¿a quién se la diste? Yo no te voy a hacer la denuncia Yo no voy a hacer nada Yo me voy a callar la boca Va a ser un secreto entre nosotros dos Pero por favor, decímelo Yo tengo que saberlo Yo me olvido de todo Me olvido de los 20 años Yo me olvido de reprocharte Me olvido de todos estos años perdidos Pero por favor, decímelo Por favor, Victoria Por favor, papá Por favor Por favor Muy pronto Te vas a encontrar con tu hija Te prometo Por favor Deja, deja, mami No, es que me tengo que ir Porque tengo que llegar a la comida Que armé para tu tía Llámala, mi amor Por favor No, no me hinches Sé buenita Bueno, bueno Pasa que vos sos demasiado buena Ay, alcanzame la cartela Gracias, mi vida Trabajadora No puedo creer No está el teléfono Hola Schwatman ¿En serio, Doc? Ah Qué alegría No tengo palabras para agradecerle todo lo que está haciendo, eh Un abrazo, Doc Gracias Schwatman Es el médico que está atendiendo a la beba de tu papá Dice que está mejor ¿Ves? Es como yo digo Sos demasiado buena Buena Ah, deja que de embromar Bueno ¿Tapado, amor? Hola, mami Ahí está ¿Me llamás cuando llegas que estás en guardaespaldas? Ah Y vos tampoco tenés guardaespaldas Yo lo tengo a las 24 horas Ay, coño, señor Qué lindo verte así Amor Divina la casita Divina Chiquitita Ay, que te dejaba la puerta abierta Mi amor Mirá quién me encontré Ay Hola ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida Suegra Me invité a cenar, ¿puedo? Me parece fantástico Pero, ¿ustedes iban a comer? Estábamos picando Bueno Canelones a los cuatro pesos Me quieren hacer engordar Me sentí tan mal, Alicia Creo que es la primera vez Que me quiebro con Victoria Pero Me sentí tan angustiado Tan culpable Porque se Se me arrodilló Me rogó Estuve a punto de decirle todo Ay, Santiago Cómo nos hemos equivocado Y cómo le estamos pagando Santiago ¿Y? Dale ¿Me vas a contar, sí o no Cómo sigue tu relación con Victoria? Sigue Ay, no seas así, Carlos ¿O no soy tu amiga, acaso? Sí, pero hay cosas Que ni siquiera los amigos Se les cuentan ¿Sabés qué pasa? ¿Qué? Yo la conozco muy bien a Victoria Y cada vez que habla de vos Se le iluminan los ojitos Pero También te conozco a vos Y sé que sos muy capaz De romperle el corazón A una mujer enamorada ¿Vos seguís insistiendo En saber qué significa Victoria para mí? Sí Sí, me gustaría saber si Si ella te hizo Olvidar un poquito A Paz ¿Y sabés qué? También me gustaría saber Si serías capaz De enfrentarte a Paz Y decirle que estás saliendo Con la hermana ¿No es tu cumpleaños hoy? Sí ¿Y por qué esta cara? ¿Eh? Que si yo Se me vienen a la cabeza Tantos recuerdos Tanto Tanto dolor Tanta soledad Victoria No estás sola Somos muchos los que te queremos De verdad Muchos Una sonrisa, dale Dale Una sonrisa Esa fresquita que tenés, dale Dale Una solita Una 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 Eso 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien 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 ¿Están listos? Sí, 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 sí Sí, sí Yo antes voy a fijarme que se puso Tatiana No vaya a ser que Juan Manuel me rete Muera A ver si se puso una mini falda Esa chica Te mato Te mato No, no, no Voy a revisar eso ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Eh? Andas muy agarradito últimamente vos con Victoria Es el cumpleaños Estaba triste Con el cumpleaños aprovechás Lo que no puedo con vos ¿Vaní? ¿Vaní? No, no No, no No, no No, no 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 puede ser que me brote de esta manera ¿Qué son estos celos que me salen así? Yo no te podría compartir con nadie a vos, ¿eh? Te aclaro ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Estás loca? Ay, casi me matas Hola, buenas noches No, no, no Espere, 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 espere Por favor Adelante ¡Sumprise! Por ahí, por ahí ¿Pero qué? Pero que dorme cantidad Buenas noches ¿Cómo van? Pero qué maravilla Gracias Yo no sé dónde vamos a poner todo esto, ¿no? Por tanto Pero acá no termina esto Ay, no Es por allá ¿Qué bien? ¡Ah, sí! ¡Más! 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 ¡Qué sorpresa! Pero qué maravilla ¿Qué es esto? Acá, acá está bien Gracias, muchachos Muchas gracias También puede ser Pero mirá Acá también puede ser Ay, te voy a dar el ojo Ay, qué maravilla Gracias 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 Y esta es la que voy a regalar yo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias